Hola a todo el mundo, bienvenido a AntaLatPlay Neo The World Ends With You. En el último episodio, terminamos la demo. Y hoy viene Territorio Inexplorado. La demo terminaba en el día 2. Terminamos el día 2. ¡Kangaero! Planes para ver el elemento de la gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bienvenido! ¡Va a ti! ¡Muy bienvenido! ¡Suscríbete! ¡Lo que trae el tiempo, en serio! ¡Aquí es! ¡Uno! ¡Hasta la próxima! ¡¿Claro que me hacía esto?! ¡Esta es la voz de mi cara de Dalio! ...손맅ela y nos tocamos. ...Suscríbete. Hoy en día voy a leer la mente a la gente. Aquí voy a comenzar. ¡Claro que no haya cambiado la música! ¿Lo hemos cambiado? Cuanto ruido... No sé si只有 el minuto no es fácil, no voy a decir nada. Estoy bien, señor. Hemos puesto a la última oportunidad de hacerse con ese pin especial. El que da el Hachiko Café con el menú promocional. Cosimos que hay que hacer cola. Es solo hasta la fin de existencia Bien pensado, rápido vamos a Q-Front. Lo que es... Tengo que hacerse con el pin solo. bo haber... Si estoy haciendo el minuto, estoy haciendo el pin de mire. No quiero el juego de los muertos, no quiero trabajar aquí... Esa es la zona 51 que nos ha venido de todo. Más bueno, ¿cómo se llama la zona 51? A ver, ¿vamos a venir visto? ¿No tienes que trabajar como una fiesta, tú? ¡Sí, tú! ¡Sí, monstruo! ¡Bienes que trabajar! ¡Bienes que trabajar! ¡Pero que trabajar! ¡No hay 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 que trabajar! No debería en la cara encontrarse a ti, ¡pamá! ¿Increía algún juego de tramo? ¿No debería llegar a aislamalos? ¿Como sabemos que no nos estás intentando liar? ¡Quiero verlo! ¿Quién fue la primera en contaros lo del nuevo jugador? ¿Tú? Me alegra ver que al menos a uno le funciona más o menos el juego. Mira, a mí me da igual en que equipo acabe, lo único que quiere es ver algo divertido. Aunque a estas alturas igual ya en alguno, espero que no, espero que no. ¿En serio? ¿Esperas que no? ¿En serio? ¿Esperas que no? Estoy intentando ganar al menos, pero no me gusta más o menos a uno también. ¿Entiendes lo que es lo de estar hundidos en última posición? ¿Significa literalmente que sois dos perdedores? Bueno, tengo un largo día por delante. Hasta luego, pringaus. ¿Cómo puede ser siempre tan petarda? Es un don, pero el caso es que tampoco tenemos más fiestas. ¿Por qué no podemos hacerle caso? Venga, vamos a calle central. Bueno, vale. ¿No más leer la mente a la gente? Espera, no. ¡Se acero vienen y miran al타 verme a Glasgow! ¡Mi台灣! Quiero pensar en las últimasiones. 水 antes y las escuelas... Lo siento por dónde постоянно. ¡Por favor, unos latutos! Voy hasta aquí. ¡Esta es la forma en que mi vida va! ¡Hlegido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vale? ¿No serás tu un galán? O sea, sé que técnicamente somos rivales. Pero si en algún momento necesitáis hablar, será un placer escucharos. ¿Kanon-san? ¿Bueno? ¿Sí? ¿Te has enterado de algo sobre el nuevo jugador? ¿Sí, aunque solo son rumores? ¿Tú y tu equipo también lo estáis buscando? Sinceramente, la verdad es que no. Al menos no de forma activa. Pero yo estoy atenta por si acaso. ¿Por qué crees que podría ser una amenaza? ¿Cómo? Parece que vosotros seáis más que yo sobre el nuevo jugador. Pero no, solo soy atenta porque tengo curiosidad. ¿Eso quiere decir que no lo quieres reclutar? ¿Qué va? A los Varias Beauties de a mí nos va bien como estamos. Hay que añadir a un nuevo jugador que pueda poner en peligro dicho equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Qué pasa? Bueno, espero que ese ALGUIEN entre en razón. ¿Y qué vais a hacer con la misión? Ah, sé que hoy nos vamos a llevar un buen palo, pero con la ayuda del nuevo aliado, mañana volveremos a estar en la cima. No puedes volver a estar en la cima si nunca has estado en ella. Bueno, hablando de vuestro futuro compañero, Hedgood cuenta un cotilleo, chicos. Alguien de los cegadores me ha contado que el nuevo jugador tiene una colección de pines monstruosa. ¿Qué se parece? ¿Puedo que después de todo no sea la primera vez que juega? Siento no padecer más de ayuda, chicos, pero creo que os lo apañaréis. ¡Chao! Tío, esta Karen es un amor. Haré que se sienta orgullosa. ¿Este con quién va? ¿Ha sido todo lo que ha dicho que el nuevo jugador es un loco del otro? ¡Este con quién va a ir el sillo! ¡Este con quién 바로! ¡Este con quién va a irse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi opinión! ¡The fuck out of the night! ¡Este con quién ha dicho que el nuevo jugador no va a irse! ¿¡No estaría ahí!? ¡¿Estás a ver?! ¡¿¡Nada de peros?! ¡Nada de peros! ¡¿Es que no has ido a Canon?! ¡Ear los dos solos es demasiado arriesgado! ¡Ese es el misterioso! ¡Es que tiene mucha experiencia de que ganemos esa experiencia! ¡Gracias! ¡Es que te Constitution y te lo que no tendrás. Pero si no estás ahí, no hay un buen... ¡Es que también casiras. ¡Es que ser un misterioso! ¡Es que Gumtutututa lo que te queda, hoy de la tarde, hoy de la tarde, es algo que no has previsto! ¡Eso es que es un propio puente! ¡No te vayas! ¡A ver! ¡Este chico que vamos a probar la deeducaso! Vamos donde el peine sea extra por es que... ¡A ver, por donde le vamos a comprar! ¡No te detienes que estoy lento! ¡Listo que tengo que ir bien aquí! Me sorprendo que a veces no cambia la música el combate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Es el combate de la fuerza! ¡Ah, tío! ¡Vamos! ¡Qué bien, ¿verdad? ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Eh, Tamarindo! Estaba yo pensando... ¿Cómo vamos a comprar ropa? Si en el mundo real no nos da nadie. ¿Cierto? Empieza a pensar que lo tenemos muy crudo. ¿Y esas caras todas largas? ¡Hola, Calle! Me he dado cuenta de que se me olvidó explicaros que hago comprar cosas en el inframundo. ¿Veis este sello? ¡Anda, mira! No me habría fijado en la vida. Las tiendas con este sello venden tanto a jugadores como a gente del mundo real. Magnífico, ¿no os parece? Ya te digo, esto nos hará la vida más fácil. ¡Cuánto me alegro! Y ahora me voy, suerte, chavales. ¿Por qué? No, no se puede acercar. ¿Por qué? Ya, a pesar de mucho que no se hace leer. Bueno, a menos ahora podemos comprar lo que queramos. Venga, vamos a Jolipicot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Esos stats? Madre mía, que tiene un triple de stats que yo. Wow, 61 defensas. De todos modos, no puedo usar el set completo. Con lo que da igual. Ya me irá subiendo el estilo, supongo. ¿Puedo...? 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 Gracias. No me gusta esta tienda. Gracias. ¿Ropa de chicas topo, topo? ¡Soy de venir! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso es un problema! ¡Eso! ¡Muy bien! Que parasites. ¿De acuerdo? No es lo que se tira que te pierdas antes de ponerle así el proceso. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Tienes que estaríamos hablando? Gracias a todos. O por qué os trago el defendiendo a nadie. ¡Nos vemos que se lo hará en el lugar hace más tarde de que los nombres más de 10 al menos las c Stanisla! ¿Alguien? Si no tengo el estilo, no vale la pena. Porque la ropa de Neku simplemente da más stats. La ropa de Neku da muchísimos stats. La ropa de Neku. ¡Listo! ¡Listo! Cuidado, calle central, que vamos para allá. ¡Ostras! El Hachiko Café lo está petando. Aunque ver a alguien que se le ha ido la olla por ese menú promocional, dice que casi se ha agotado. Ya sé que es tiempo limitado, pero ¿crees que merece la pena hacer tanta cola? Probablemente. Vamos a ver. ¿Dicen algo sobre un cupón? ¿Un cupón para qué? ¿Eso importa? Venga, hay que mirar en todas partes, ¿vale? Me parece que el menú especial forma parte de la promoción de un juego o algo así. Así que los fans han sacudido en masa para pedir un cupón y conseguir material. Ya que así no les quedan. ¡Buena deducción, colega! Nos ha dado un viaje. Parece que el cupón no importaba al final. Pues ya no os lo podría haber dicho antes. Es que no he entendido nada de esa conversación. Un grado y un buen comercio. Pueden reírselos. Aquí hay unos estudios. ¡Ven, ahora! ¡Pueden reírselos! ¡Pueden reírselos! ¡Pueden reírselos! ¡Pueden reírselos! ¡Pueden reírselos! ¡Pueden reírselos! Oye, tío, ¿no es hora de comer? Ah, ahora que lo dices sí que tengo un poco de hambre. Tío, tengo tanta hambre que me voy a morir otra vez. ¡Tutoriales! Eh, mira, ese sitio tiene un sello de esos, tenemos que comer ahí. Me parece bien. Come los numerosos restaurantes de Shibuya para aumentar las estadísticas base de los numeros de tu equipo. Al comer, equipo saciará su apetito. Cuando estén completamente saciados no podrán volver a comer hasta que no se les haya abierto el apetito. Después de unos pocos combates, ten en cuenta que todos los numeros del equipo deben pedir algo cuando van a comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están los tutoriales? ¡Gracias! Si subes de nivel, solo aumentan tus puntos de salud, pero consideras un aumento permanente en tus estéticas si te nace en un restaurante. Las estéticas de los personajes mejoran cuando comer tus platos favoritos, así que prueba platos para disfrutar. ¡Hamburguesa heroica! ¡Campeón con queso! Patatas fritas de la libertad. Esos sobrosos palitos se elaboran con patatas sin pelar, fritas dos veces, primero a baja temperatura y luego a alta para que su textura crujiente por fuera y blanda por dentro sea totalmente resistible. Sándwich de los valientes. Sándwich de pescado de los valientes. Me estoy ahogando leyendo esto. Baño de una refrescante salsa tartara casera. Los fans de JB siempre recargan que la acidez del limón y los pepinos es lo que le da categoría al plato. No puedo creerlo, pero no puedo creerlo. No puedo creerlo. ¿No te gusta el refresco? ¿Esto te gusta más? ¿Esto te gusta más? Y esta es tu favorita, eh. Es un programa de no saber cuáles son las favoritas de cada una. Me gusta otra vez en una otra para hacer un arbol atodero. ¡No se le gusta! ¡Songthupe 398! ¡Songthupe 398! ¡Songthupe 398! ¡Songthupe 398! El grupo de refrescos que nos gusta. Y esta es una pareja con un rato de refrescos. ¡Songthupe 398! ¡Songthupe 398! ¡Songthupe 398! ¡Aquí estáis! ¡Más beber! ¡Os vais empachad a beber! ¿Hm... ¿Vamos a conseguir una buncha...? ¡No, minami, no lo veo! ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Vamos a conseguir una buncha? ¡Sí! ¡Hala, estamos llenos! Ya nadie tiene hambre. ¡Hemos bebido mucho! ¡Hemos bebido mucho! ¡Cantando! ¡Puedo hacer algo! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Tampoco es que tengas futuro como modelo, pero yo le voy a agradecerle, punto! ¡Objetivo cumplido! Muro despejado. ¡Ehh! ¡Qué petición más concreta! Fijo que le dan comisión. Bueno, la segunda parte se hace es la zona, pero este éste de forma de despejarte su cabeza y cid de tu peor. . ¡Vale, lo conseguimos! Lo que significa que es hora de buscar al loco de los Pines. Y si escaneamos la zona, primero, podría que alguien sepa algo sobre el nuevo jugador. ¡Pero cómo vamos a hacer que hablan de nuestro jugador si lo único que seamos es que tiene muchos pines! ¡Vale, tantas vueltas, tamarindo mío! Como he dicho, dejamos que ellos piensen por nosotros, mientras nosotros nos sentamos y escaneamos. Bueno, ¿qué tal si va otro que hay en la cabeza de la gente? ¡Cerebro Galáctico, activación! ¡Cerebro Galáctico! ¡Cerebro! ¿Cerebro! ¡Infínate un mirandón, al igual que hay cualquier cosa! ¡Que el que no es posible que podamos salvar! ¡Quierre que! ¡Espérate! ¡Ya, ahora! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Igual habría sido más fácil si tuvieramos más potencia de fuego. ¡Sutil! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muy bien! Juntos en el canal! ¡Ahora sí, gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Tengo la vida contra la mundo, y solo déjame ir a la guerra contra la Esperanza! ¿Suscríbete, tío? Un momento. ¿Crees que estarán buscando también al nuevo jugador? Muy probablemente. ¿Qué me dices? ¿Los reducimos a cero antes de que se expandan? ¿Cómo? No, no quiero pelar con ellos. Mira, se mueven. ¿A dónde les quedan? Pues acabo de escanar la zona. Y descubrí que en Tokyu Hands tienen esos pines de edición limitada. Igual el nuevo jugador va hacia allí a pillar a algunos. Tokyu Hands está nada más pasar la calle central, ¿no? Exacto, justo delante de la Plaza Tichitos. No está lejos, ya acaban de abrir. ¿A qué esperamos? ¿Vamos allá? ¿Y si nos encontramos con el otro equipo? ¿Qué hacemos entonces? Pues lo mismo que se hace con los datos. ¡Computar! Es lo que me temía. Tengo las ganas de saber que ese jugador muy serio se nota. Venga, vamos a conocer al nuevo. ¡Muy bien! ¡El agosto! ¡El agosto! ¡El agosto! ¡El agosto! ¡Es posible que me quiera llamar la melodía para los demás! El agosto! ¡El agosto! ¡El agosto! ¡El agosto! ¡Es posible que me vayan la mano de la mano sin la mano, apenas tengan un pin por cada cupón! ¿Estos son hasta arriba de coleccionistas de pingers? Abre los ojos si queréis encontrar al jugador. Espero que podamos encontrarlo. ¡Eso es mi! 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 ¡Ok! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a mi! ¡No lo pierdes a mi! ¡No lo hemos hecho sin perderse! ¡Puedo retirar esta vuelta del mar! ¡A ver! ¡K-K-K-K! ¡Esto es un gran resultado de mi vida! Estarán todos estos haciendo cola para el pin. Ups, según esa señal eso aparece. Tío, tiene que haber como mil personas aquí. Todo el mundo para llevarse. ¿Qué pone ahí? Un pin de Elegant Strategy. ¿Te suena de algo? No, pero debe ser muy popular. Lo que me importa ahora es encontrar algo nuevo. Ah, claro, se me había olvidado a lo que veníamos. Vamos a buscar el tamarindo. No hemos. ¡Qué cute hands! Hola. ¡Oh! ¡Hey! Me hizo los peores que no tengo porque los he evolucionado. Hola. Con gorras de diferentes marcas. ¿Cómo está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero ver a ti nunca más! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿A qué? Menos mal que nos pusimos a la cola de la cafetería pronto. Si, eh, un momento de lucidez. Oh, parece que se han acabado los pines. Me pregunto si el jugador se habrá conseguido hacerse con uno. Se acabó, mi vida no tiene sentido sin el pino. ¿Ha sido algo? Adiós a la felicidad, apenas nos hemos conocido. Si, cada vez más alto. ¿Qué está pasando? ¿Quién anda ahí? No sé cómo podrían empeorar las cosas. ¡Ahhhh! ¡Ah! Nos hemos chocado, pero ¿cómo es posible? Un momento, eres tú. Tío, ¿no será ella? Has venido a hurgar en la herida, ¿eh? ¿Cómo...? ¡No! Pues esta vez estoy preparada. ¡No! ¡Para por mi desgracia! ¡Ahh! ¡Ahh! Ya estamos otra vez. He vuelto a ponerme nerviosa y me he colado en la mente. Este es un desplazido. ¿Qué? ¿Y eso qué quiere decir? ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! Me lo he visto. ¡No voy a entrar! ¡No puedo entrar! ¿Qué pasa? ¿Quién está escuchando? Solo un amigo de Minamimoto. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Muy bien? ¡Para poco, ¿no es que me he...? ¡Para que te escuches todo! ¡Porque, voy a mocharle un ratificador de ojo a mi alemana! ¡Para que! ¡Para que de momento lo iba a entrar! ¡Para que estaba llegando a los Ciglios! ¡Para que tome un tronco! No puedo acceder a su hielo. Sin duda es culpa de arrastrante. Pero no es culpa de tu mía. Esa será que una vez pusiera asking a quien le esterece. Pues no, oigo, no es culpa de dos, pero no. Me traen un problema de que nadie no es el que no. Te dejo con tu esposo. Es que yo iba a ser de las cosas malas. No puedo dar al hielo de las cosas malas. No. ¡No puedo! ¡Esto es lo que quiero hacer! ¡¿Qué es el juego de los cegadores? ¡Esto es el juego de los cegadores! ¡Le doy un menos doscientos de diez! ¡Mi peor nota hasta la fecha! ¡Eso soy yo, Nagi, reina de la provocación! ¡Y ahora, mi provocadora cólera! ¡Colera! ¡Mi cabeza! ¡Casi no puedo pensar! ¡No! 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 ¡Venga, así no! ¿Esto...? ¿Esto es? ¿Esto ya ha pasado? ¡Esto ya ha pasado! ¿Hay alguna forma de evitarlo? ¡Piensa rindo! ¡Piensa! ¿De qué hablaba todo el rato? Elegant strategy... ¿Y si podrá conseguirle ese pin?